Sí se contemplan abrir investigaciones con base en lo que se está haciendo declarado en este juicio allá en Estados Unidos, concretamente en el caso de Moreira. Vamos a revisar, no queremos nosotros tomar decisiones sin la reflexión, sin el análisis y además buscando siempre contar con pruebas, con elementos para no fabricar delitos.